Ahora, Ana Alonso y Enric López nos presentarán los últimos informes del Observatorio de Turismo Rural. En su intervención darán a conocer en primicia nuevos datos sobre el turismo rural, tanto a nivel estatal, con algunas matizaciones y resultados específicos sobre Cataluña en concreto. Desde el punto de vista de la organización, siempre hemos tenido claro que la información sobre el mercado es esencial para el funcionamiento de cualquier negocio, de cualquier empresa, como comentaba el señor Abad. Por eso, arrancar con tantos y tan valiosos datos de interés es sin duda el mejor de los comienzos para las ponencias de este Congreso. Antes de cederles la palabra, os presentaré un poco mejor la trayectoria profesional de los ponentes. Ana Alonso es una profesional que lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la comunicación, es licenciada en Ciencias de la Información, complementó sus estudios con un máster en Estrategias de Marketing y Comercialización Online aplicadas al turismo en la Escuela Universitaria del CET y actualmente, además de estar al frente de la comunicación de EscapadaRural.com, el portal especializado que reúne la mayor oferta de turismo rural en España, alrededor del 80% del total, también es corresponsable del Observatorio del Turismo Rural. Por otra parte, Enric López es coordinador de másters de la Escuela de Hotelería y Turismo, CTV, y director de máster universitario Dirección de Empresas Turísticas. En el ámbito del eTourism es investigador y experto en temas sobre presencia online en las organizaciones turísticas. También es miembro de comités científicos de congresos académicos dentro de su propio ámbito de conocimiento y, por supuesto, otro de los artífices del Observatorio del Turismo Rural en España. Adelante, Ana y Enric, con vuestra intervención. Gracias. Buenos días. Buenos días. De nuevo, agradecer su presencia en este congreso, en COETUR, en el Congreso de Turismo Europeo Rural, en el cual agradecemos a la comunicación, a Rural and Social. Me piden que esperen un segundito. Cuando me llegas, compañeros, empiezo. Gracias. Gracias. Creo que a ver si estamos ya, me parece. Estamos ahí. Ahí estamos. Perfecto, gracias. Empiezo de nuevo. Buenos días a todos los presentes. También buenos días a quienes nos siguen vía streaming. Es un placer ser la ponencia que inaugura este congreso, COETUR, el primer congreso europeo de turismo rural. Y por ello agradecemos a la organización, a Rural and Social y EsquipadaRural.com, que hayan confiado en nosotros para esta primera ponencia de este día y medio, estas dos jornadas, que seguro van a ser muy provechosas para transmitir, para conocer, para profundizar justamente en el ámbito del turismo rural. En este caso, nosotros desde el Observatorio queremos presentar este proyecto como, inclusive, como inicio de futuros proyectos conjuntos, como inicio de zooms, de profundizaciones en elementos claves que creemos desde el Observatorio pueden ser útiles a nivel del sector turismo rural. En la mesa de la inauguración se han comentado varias cosas. Se ha comentado, por ejemplo, que hace falta reforzar de forma constante el sector turismo rural. Hace falta sumar esfuerzos. Es imprescindible que haya una colaboración entre sector público y privado. Y, en ese sentido, el observatorio es justamente eso. El observatorio es la suma de empresas privadas y una entidad académica. El observatorio nace con la idea de generar información de valor que ayude al sector a tomar las decisiones. Y el observatorio también nace para transferir esa información hacia todo el sector. De hecho, ahora comentaremos todas las informaciones que hemos generado y que estamos generando están de forma pública abiertas para que quien quiera pueda acceder a ellas y, en base a ellas, es posible tomar decisiones en su sector. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace de la inquietud de escapadorural.com, en este caso de su equipo directivo, en el cual ven en su momento, hace ya tres años, si no me equivoco, que en el sector hace falta estudios, hace falta información, que llegue a crear una foto, una imagen más real de cómo se mueve, cómo funciona, cómo trabaja el sector. Además, justamente enfocándolo en dos ámbitos, en los viajeros y en los propietarios. En base a esos dos objetivos básicos, conocer mejor a unos y otros, es cuando, desde Escapada, contactan con el CET, contactamos con el tercer partner, NetQuest, y juntamos esfuerzos y generamos justamente ese inicio del proyecto que luego da lugar al OTR Observatorio de Turismo Rural en España. El observatorio, evidentemente, quiere y va a dar información de esos ámbitos, de viajeros y propietarios, insistiendo en que están siempre de forma abierta, pública, al alcance de cualquiera que le interese este sector. En la actualidad, el proyecto, por suerte, se está haciendo grande, por suerte está consolidado. Llevamos ya este año 2014 la segunda edición. En el 2013 y 2014 hemos conseguido, a través de una encuestación online, respuestas de viajeros de más de 10.000 u 11.000. A nivel científico, académico y a nivel general son realmente datos muy importantes. Nos da una visibilidad crucial para, desde esa información, extrapolar al conjunto de ese universo en España. Y por la parte de los propietarios también hemos conseguido una realmente remarcable respuesta. Más de 2.000 respuestas de ustedes, de propietarios, que han colaborado justamente con este proyecto. Es un proyecto que nace con la vocación de transferir esa información hacia ustedes, hacia el sector. Por lo cual, a través de un espacio web que tienen a la final de esta slide, y con informes que vamos elaborando y publicando una vez al mes, conseguimos que este observatorio sea de prioridad anual. Que tengamos información comparativa ya actualmente, pero que además también información útil, nueva, que aporte ese valor que comentábamos al principio. Ese es el objetivo clave. Como ya avancé un poquitín antes, el observatorio nace de tres partners, dos empresas privadas, también catalanas. En este caso, escapadroal.com, portal especializado en el sector, con una amplia base de datos, justamente, tanto de viajeros como de propietarios, y que conoce 100% las dinámicas del sector turismo rural en España. De NetQuest, una empresa experta en encuestación online, especialmente en temas de paneles, que nos ha aportado todo su know-how en este ámbito concreto, que sumado a nuestro expertise, el CET, Tourism and Hospitality, hemos conseguido, como indicaba al principio, un estudio con información nueva, con información de valor, que esperemos que sea también útil en el día a día de las empresas y de las administraciones públicas del sector del turismo rural. De forma muy breve, porque se quedamos justitos en el tiempo, el CET, para quien no conozca, es un centro integral, en el cual hace ya más de 40 años formamos en los ámbitos de turismo, hotelería y gastronomía. Estamos en Barcelona, tenemos la vocación de transferir, siempre transferir conocimiento, crearlo y hacer esa transferencia. Tenemos empresas propias, Otralimara, Residencia Ahora, y eso nos confiere una visión real de aplicabilidad de cualquier estudio que hacemos partiendo del CET, como en este caso con los partners Escapadoral.com y NetQuest. NetQuest es, como decía antes, una empresa experta en el ámbito de la encuestación online, de presencia a nivel multinacional, que también nace justamente en los últimos años vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación, y que nos ha aportado esa rigurosidad en la herramienta y luego en el posterior análisis de los datos que hemos conseguido después de esta encuestación online. Paso a Ana en esta fase. Bueno, nos vamos a ir turnando, Enrique y yo, en la exposición. Vamos a intentar ir rapidito en esta parte introductoria para ir luego al grano, que es lo interesante, que es analizar ciertos resultados del observatorio en la edición del 2014. Escapadoral.com, espero que la mayoría nos conozcáis. Llevamos más de siete años en el sector, pues eso, reunimos una oferta amplísima, más del 80% del mercado, más de 12.000 alojamientos, están registrados en nuestra página web, y tenemos una base de datos muy potente, que es la que ha permitido también sacar adelante este proyecto, con más de 400.000 viajeros registrados. El tema de las redes sociales es importantísimo para nosotros. Tenemos una comunidad entre los fans de Facebook, seguidores de Twitter y de Google+, de más de 150.000 personas. Y, dicho esto, vamos a ver un poco cifras también relacionadas con el propio trabajo de campo de este estudio. Como ya ha adelantado Enrique, en la edición del año 2014, el número de viajeros que han respondido a la encuesta supera a los 11.400 y también más de 2.200 propietarios, pues han contribuido a que tengamos ese volumen de información tan interesante para analizar y que está a vuestra disposición de manera totalmente gratuita. Las acciones de difusión que hicimos en el año 2013 y que tienen voluntad de continuidad en este 2014, han sido presentaciones, participaciones en congresos, en otros congresos, presencia en medios de comunicación, publicando diferentes notas de prensa que hacen referencia a esos informes que aparecen en nuestra página web, un e-book, un e-book que recoge toda la información publicada en esa web durante el año 2013 y que está condensado en un formato PDF y, por supuesto, la website, que es la fuente de información principal y donde están accesibles todos los datos. Esas presentaciones se han hecho de la mano de entidades académicas, de asociaciones, de administraciones públicas. Hemos estado por todo el territorio español. Como veis, hemos tenido colaboradores de todo tipo. En casi todos ellos la presencia académica es fundamental. La Universidad de Málaga, en el caso, por ejemplo, de la Feria Intur, otro punto de encuentro importantísimo para el sector, la Universidad de Deusto. Y hemos encontrado una muy buena acogida que esperamos seguir teniendo en adelante. El e-book, como os decía, lo podéis encontrar en nuestra página web. Y hago una pequeña reflexión sobre un dato que ya se presentó con información del año 2013, que se ha presentado a principios de este año, que hacía referencia a las tipologías de turistas y propietarios basados en esa información tan fiable y que sale de respuestas de tantas personas. Estas tipologías, voy a hacer una referencia rápida, las hemos volcado en un formato infografía que es más amplio de lo que veis aquí, pero que podéis consultar, insisto, en la página web, y que hacen referencia a un propietario profesional y a otro que lleva su negocio de una manera quizás más tradicional. Los definíamos en función de aspectos como el hecho de tener o no una base de datos informatizada, lo cual es muy importante para estar en relación y en comunicación con vuestros clientes. Pertenecían a un grupo de edad entre 31 y 45 años. Como veis, el tradicional ya es un grupo de edad un poco mayor. Su principal preocupación es la ilegalidad, mientras que en el otro caso es el exceso de oferta. Y aunque es habitual siempre y en todas las comunidades españolas que los propietarios combinen su dedicación al negocio del turismo rural con otras actividades, pues en el primer grupo el índice, como veis, es un poco inferior al del grupo de los tradicionales. En lo que respecta al turista, teníamos dos perfiles diferenciados, por un lado el experiencial y otro que llamábamos el social. Experiencial también es un grupo de edad más joven, entre 30 y 40 años, el social entre 40 y 50. Lo que les diferencia básicamente es la motivación por la cual practican turismo rural. En el primer grupo acostumbran a ser más perfiles tipo pareja y lo que buscan sobre todo es las vivencias, las experiencias que pueden vivir en destino, desde actividades relacionadas con la naturaleza, enogastronomía, etcétera, etcétera. Y en el caso de los turistas sociales, pues el principal objetivo, de hecho, es el compartir su tiempo, el poder convivir unos días con su familia o amigos. El OTR, el Observatorio de Turismo Rural, en su edición de 2014, ya ha estado presente en el Congreso de Turismo Rural de Navarra y la presentación más reciente que hemos hecho ha sido en Orense para el COVID. Y esta es la referencia a la URL, la website donde podéis encontrar toda la información. Es una navegación muy sencilla, aparte de explicar lo que os estamos contando ahora aquí, de qué es el OTR y cómo ha nacido y cómo se ha elaborado a nivel metodológico, pues el grueso de la información lo encontraréis en los estudios sobre turismo rural, que es la pestaña central. Y dicho esto, doy paso a Enric, que ya os explicará datos concretos de este año. Gracias, Ana. Como comentábamos antes, el objetivo básico de los observatorios es generar esas informaciones, esos datos nuevos que aporten valor y que sean transferibles, que sean consultables, que sean útiles para el sector, para que toméis, o al menos ayude a tomar decisiones. Los datos siempre son fríos. Nosotros, además de presentar, en este caso, estos datos, como avance a nivel de España y luego un zoom a unos datos concretos de Cataluña, en la web tenemos informes que intentan también explicar el dato para que sea más entendible, para que sea también más digerible a la hora de que os puede ser interesante esa información para luego tomar decisiones. Pero sabemos que el dato es frío, evidentemente. En este caso, el objetivo del observatorio es ayudaros con información nueva para que toméis decisiones. Por ejemplo, en el estudio preguntamos, hace ya dos años, en este caso, 13 y 14 del OTR, si el propietario mide el ROI. Esas siglas tan magníficas de si realmente se tiene en cuenta la rentabilidad y si se mide. Pues sí, evidentemente, sois conscientes de que todo lo que se hace en el ámbito rural, en la empresa vuestra, en esa propiedad, en ese alojamiento, necesitáis hacer su medición, su control. Y preguntamos, y nos decís, como veis, tres o cuatro partes, que sí, que sí, que se mide ese ROI. También preguntamos, si es que sí, como lo hacéis. Y aquí ya, pues empiezan a aparecer un mix entre técnicas habituales con técnicas más modernas. Por ejemplo, 80% indica, es que se pregunta al cliente, fundamental, básico, porque además el cliente lo tenemos en casa, está disfrutando de esa experiencia en casa y no debería irse a ese alojamiento rural sin que le preguntemos, sin que sepamos cómo lo ha pasado esa experiencia, esa escapada justamente ahí. Es una obligación. Pero poco a poco, por suerte, el ámbito de las TICs, el ámbito online, también va aportando más información que se va juntando a las informaciones de la pregunta, ya sea pregunta directa o vía cuestionario. En este caso, tenemos ya que casi la mitad de propietarios están usando las estadísticas que aportan portales como escapadarrural.com. Es fundamental, saber qué está pasando con mis canales de comunicación, de comercialización y además, casi un 30% están utilizando datos de Google Analytics para ver qué está pasando aún más con un zoom preciso en mi página web, en mis banners u otras herramientas del ámbito online. Esto es fundamental. Se comentó antes en esta mesa inicial que las TICs es una componente básica del desarrollo, de la competitividad del sector y poco a poco entre todos, como veis, se está consiguiendo. Únicamente que hay que ser más constante y continuar en esta línea. Una asignatura aún pendiente es todo el tema de base de datos de clientes o informaciones que nos han pedido y que aún no tenemos esa unificación en cuanto a una herramienta que las junte y que nos permita luego, si está informatizada, hacer, por ejemplo, campañas específicas por tipo de cliente, que nos permita hacer lo que se llama ahora remarketing o retargeting, que nos permita simplemente acordarnos del cumpleaños de ese cliente o esa persona que nos pide información y contactar con él para estar presentes en su próxima decisión de compra. Tenemos que estar presentes. Si no tenemos esa base de datos informatizada, va a ser más complicado. Si, en cambio, si apostamos por esta informatización de los e-mails, de los apellidos, de cómo han llegado a nuestro esforamiento rural, será un poco más fácil. Asignatura pendiente que también es necesaria esa formación o ese objetivo de mejora. Un aspecto que tanto en el 2013 como en el 2014 hemos visto que es muy común en todo el sector turístico y, por supuesto, también ha llegado ya hace unos años al nivel de alojamiento rural, del sector turismo rural, que son las opiniones. Ese miedo hace unos años de qué van a opinar en la X-Web sobre mi propio alojamiento existía, se ha transformado en toda una ventaja, en quiero saber qué opinan de mí, de mi experiencia, de mi alojamiento, para desde esa información de calidad máxima in situ, ad hoc, desde ahí hacer acciones correctoras si fuera el caso. Como veis, casi 70% gestionáis las opiniones, muy importante, y preguntándole al viajero si opina o no de los que opinan. Evidentemente, hay cada vez más y opinan en varios canales, redes sociales, portales de Internet y en la propia web si tiene ese alojamiento. Factor fundamental, esa gestión de las opiniones. Y lo tenéis, en este caso, lo tenéis muy claro. Fijaos que la última, la primera barra, empezando por la parte que está abajo, se gestiona la reputación online porque se cree que son útiles. La siguiente, porque me ayuda a tener una buena imagen. Y una muy importante, 60% ya es, porque me ayudan a conseguir reservas. Fundamental, una información de qué opinan de mí, pasándola por el matiz, y eso me ayuda justamente a conseguir más reservas, más ventas o inclusive más notoriedad. Fundamental. Y los que no las gestionáis, lo principal es porque no sé cómo. Fantástico, fácil, si no sabemos cómo, pues hay que aprender cómo. Con lo cual, talleres de formación, cursos concretos de cómo se gestionan y cómo se usa esa información. Estamos, insistimos, en esa muy buena línea. Respecto al viajero, turista rural, nos refuerza lo que ya conocíamos, casi el 100% de viajeros, la fuente principal por la cual empieza a buscar ese alojamiento es y seguirá siendo internet en todo su amplio espectro. La web del alojamiento, portales turísticos, Google, etcétera. Con lo cual, hace falta saber cómo tenemos presencia ahí y cómo optimizar esa presencia en los diferentes canales vinculados al ámbito de internet. También preguntamos al viajero, al turista rural, una vez ya entramos por internet, de ahí dónde vamos justamente a buscar esa información más específica de la casa rural. ¿Qué nos va a ayudar a esa elección futura de la casa rural? Y coincidimos en que los portales como Escavador Rural o incluso Google son y siguen siendo la puerta de entrada hacia esa posible decisión de reserva de compra de ese alojamiento rural. Por lo que, volvemos al principio, una buena presencia, una presencia optimizada en internet es una ayuda valiosísima, primero para ser reconocido y luego para ser inclusive tenido en cuenta a la hora de la reserva de vuestro alojamiento rural. Preguntamos también a los viajeros dentro de las páginas web qué elementos les parecían más importantes y con grata sorpresa identificamos que el precio no es lo más importante para esa toma de decisión final con grata sorpresa. ¿Por qué? Porque hay elementos más importantes, por ejemplo, las fotografías, por ejemplo, las opiniones, por ejemplo, las descripciones. Son tres elementos que pensamos nosotros son básicos para definir la experiencia que ese cliente va a vivir en vuestro alojamiento, con lo cual hace falta trabajarlas muy a fondo perfectamente bien para que transmitan fotos, por ejemplo, haciendo algo, fotos con clientes con permiso, evidentemente, que demuestren esa experiencia, algo que transmita, algo que ayuda y aunque al final de esa gráfica tenéis vídeos con solo 1,8, poco a poco seguro que se irá ampliando porque el vídeo es un nivel superior de transmisión de experiencia a nivel online. Con lo cual, tenemos por suerte que el precio no siempre es la única o la más importante decisión en la toma de la decisión de venta de reserva del alojamiento rural. Preguntamos a los viajeros cómo les gustaría, cómo les gustaría, viajeros rurales, cómo les gustaría, cómo preferirían hacer esa reserva y poco a poco va apareciendo lo que también sucede en el ámbito turístico, por ejemplo, de la hotelería, la reserva online. El viajero acostumado quizás por mimetismo con alojamiento hotelero o con compañía aérea creemos interesante que exista esa opción de reserva online, pero es una preferencia. Lo normal hasta ahora es que se haga por teléfono, se haga por mail, pero sobre todo hablamos de que el observatorio nos da, como en este caso, tendencias. Tendencias no de futuro sino de presente. El viajero rural quisiera tener esa opción de reservar a través de un motor de reservas dentro de la web, en este caso, de portales específicos. Igual que la tendencia del mobile, el móvil, todos tenemos smartphone o similares, malas tabletas, y preguntamos al viajero si serían capaces, si les gustaría realizar una reserva, una escapada a través de un smartphone. Y casi 60% indican que sí, por lo que hay que estar también presente, correctamente presente, optimizando esa presencia en el ámbito mobile, en el móvil y también pensando siempre en la tableta. Insisto, observatorio, información, valor, tendencias. Luego ya es, evidentemente, cada uno de vosotros que sea útil esa información para la toma de decisiones. Contrastamos la información que le preguntamos al viajero de cómo le gustaría hacer esa reserva con la realidad del propietario y os preguntamos cómo llega actualmente esa reserva y evidentemente por varios motivos sigue siendo lo tradicional por mail y por teléfono. Y poquito a poco esa reserva online, pero como aún no hay mucha implantación de ese motor de reservas online, lo normal es que aún siga siendo lo tradicional. De la parte online les preguntamos también a propietarios de dónde llegan esas reservas y es básicamente por la web de intermediarios, portales como escapada y también quien tenga en este caso de vuestra propia página web. Y preguntamos también a propietarios si os gustaría tener esa opción de reserva online y más de la mitad indicáis que sí. Por lo que todo, como veis, entronca hacia esa optimización, hacia esa presencia mucho más productiva que la actual del ámbito online barra mobile, con lo cual ya nos separamos online del mobile. Os dejo con Ana para que haga el zoom a datos propios de nuestro país. Gracias. Bueno, este es el último bloque de información que presentaremos del observatorio. Hacemos un pequeño zoom a resultados de Cataluña que no solo es interesante para los propietarios de aquí porque cuando hablamos del viajero catalán, aunque es el principal cliente en Cataluña, también es cliente de otras comunidades autónomas, con lo cual creo que puede ser interesante para todos echarle un pequeño vistazo. El tamaño muestral en este caso es una respuesta por parte de viajeros de 2.009 personas y por parte de propietarios de prácticamente 300 personas. En lo que respecta a ese turista rural catalán, pues como veis está configurado por un grupo que en un 72% sí que le gusta hacer turismo rural dentro de su propia comunidad autónoma, que la media de gasto por persona a día es de 47 euros, la media a nivel nacional según los resultados que hemos obtenido es de 44, con lo cual estaremos un poquito por encima, pero sí que en todas las comunidades es bastante homogéneo este resultado. Otros destinos favoritos, aparte de la propia Cataluña, sería Aragón o así lo han señalado y el turista catalán indica que se escapa una vez al año, con lo cual no sería un turista muy frecuente a la hora de practicar turismo rural. Luego, dos datos relativos más al perfil de edad de esa persona que rondaría los 41 años y que en su mayoría son mujeres, pero bueno, las mujeres yo creo que en turismo rural casi siempre están detrás de lo que es la organización, la elección del destino, la elección del alojamiento y son en su mayoría las que han respondido a este cuestionario. Respecto al tema de la fidelización tan compleja en turismo en general y en turismo rural en particular, casi un 28% de los turistas dicen que repiten, alojamiento no es mucho, pero hay que tener en cuenta el por qué lo hacen. Si hay gente dispuesta a repetir, a volver a nuestro alojamiento, tendríamos que cuidar las razones por las que lo hacen y la mayoría de ellos indican que es una cuestión que hace referencia a las instalaciones. Están cómodos en esa casa porque cubren una serie de expectativas relativas a eso, a cómo está equipada la casa en cuanto a sus instalaciones. En cuanto al tema del ecoturismo y el desarrollo sostenible que antes ha comentado el señor Joan Abad, que es una tendencia tan importante sobre todo en países europeos, del norte de Europa, es fundamental y es incuestionable y en el resto creo que irá creciendo progresivamente. Nos encontramos con que el 61,7% de los turistas rurales catalanes creen que el ecoturismo es un tipo de turismo que respeta el medioambiente. Con lo cual, podemos pensar que la mayoría sí que tienen una idea más o menos clara de qué es esto del ecoturismo, pero lo deseable sería que este porcentaje fuese muy superior. En cuanto al tema de la fuente de información, como ha adelantado ya Enric, en Cataluña, pues sucede igual que el resto de España, la mayoría de turistas rurales catalanes buscan la información antes de hacer su escapada rural en Internet, con lo cual, sí o sí, hay que estar allí para ser visibles. Y en cuanto al perfil del propietario rural catalán, pues tenemos una persona que también en su mayoría son mujeres, que tendrían una media de edad de 48 años, que, como decíamos también antes, combinan su dedicación a su negocio de turismo rural con otro tipo de actividades, que dicen invertir en promoción o en publicidad a lo largo del año en una franja que va entre los 500 y 1.500, esto también es la tónica general a nivel nacional, que han decidido montar este negocio porque lo consideraban en la mayoría de los casos una fuente de ingresos extra, lo cual coincide con esa dedicación parcial, que indican llevar menos de cinco años al frente de su negocio, que en la mayoría de los casos no tienen una base de datos informatizada, lo cual ya hemos dicho que es imprescindible y que en su mayoría, aunque ya veis que estaremos en una situación de mitad y mitad de 50-50, pertenecen a algún tipo de asociación. En cuanto a cómo es ese alojamiento en relación con las nuevas tecnologías, veis marcado en verde lo que sí se supone que tenemos en esos alojamientos rurales catalanes, sí hay una página web que hace de ventana al mundo para presentar ese alojamiento, sí hay una versión móvil de esa página web y en la mayoría de los casos también tienen una página de Facebook. Lo que no tienen es en muchos casos un blog, una cuenta en Flickr, lo presentamos como una de las opciones para lo que son galerías de imágenes, pero puede ser Flickr, Pinterest, es simplemente un dato que hace reflexionar sobre cuál es esa presencia en redes sociales del alojamiento rural catalán. Tampoco, en la su mayoría, tienen cuentas en Google+, ni en YouTube, ni en Twitter, con lo cual es evidente que hay mucho camino por recorrer en este sentido. Y dicho esto, nos hemos ajustado yo creo que al minuto recuperando el tiempo que hemos perdido al principio y que os pedimos disculpas, por cierto. Si tenéis alguna pregunta que plantearnos, Enrico, a mí, antes de dar paso a la siguiente mesa redonda. Finalizamos y damos pie a la masa redonda. Aplausos 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 Aplausos